Bueno, hoy es el comienzo del entrenamiento y posteriormente al día de hoy se va a entrenar los martes, miércoles y viernes. Se entrenan acá porque la canta está con un arreglo de césped y no conviene arruinarlo. Prácticamente se va a trabajar en lo físico durante todo el mes de enero. Y después nos iremos adaptando de acuerdo con lo que sea la preparación física en velocidad. Incluiremos algunos partidos amistosos para que vayan agarrando otro ritmo. El grupo es prácticamente todo de arroz y dulce, salvo algún par de chicos que han venido de salto. O sea, tratamos de dejar la base para ir agregando lo que en realidad nos hace falta. Nosotros el tema de la cancha, estamos trabajando en el tema de la cancha para hacer todas las mejoras que se puedan hacer. También dependiendo de una ayuda municipal que habíamos pedido, que estaba en la gestión anterior. No sé cómo habrá quedado el tema ese hoy. Pero momentáneamente nos vamos manejando con esfuerzos propios. Dado que es una lástima que Arroyo Dulce no pueda participar de un torneo de fútbol. Cuando vos misma como periodista has visto que la cancha es lo que es para la gente de Arroyo Dulce. Que es lo único que tiene el domingo poder ir a disfrutar del día y ver a los chicos de acá. Vos has estado y vos has visto que no ha habido ningún solo desmán. Sí. Entonces, nosotros creemos que Arroyo Dulce se merece tener fútbol. Nosotros tenemos un equipo con todos jugadores locales, los cuales todos están jugando a honores. Nadie cobre un peso. Hemos hecho una excelente campaña por ser el primer año después de más de cinco años de sin hacer fútbol. Y pretendemos este año mejorar la performance. Esa es la idea. Hoy por hoy, entonces, el club se mantiene con la cuota social. La cuota social, que son 15 pesos. Y después los recursos que tenemos son alquileres del salón, peñas que se van haciendo en distintas actividades que tenemos. Ayuda también de la gente. En el caso del fútbol tenemos, gracias a Dios, buenas publicidades en la camiseta que solventan bastante el campeonato. O sea, lo vamos manejando de esa forma. Si necesitamos, necesitamos apoyo. ¿Y qué sería bueno, por ejemplo, que desde la parte de deporte de la municipalidad de Salto, quizás colaboren? Nosotros nos gustaría que, por ejemplo, nosotros ahora tenemos que hacer todo el tema médico a los chicos. Esa sería una gran ayuda si ellos podían facilitarnos el médico. Después, lo que precisamos es materiales. Todo lo que se refiere a materiales, ladrillos, ayuda del municipio también en lo que sea mano de obra. O sea, por ejemplo, cortar el pasto, podar. Toda esa ayuda a nosotros nos viene bárbara. O sea, es lo que precisamos. Calcularle que tenés un promedio de 120 mil pesos por año, lo que sale el fútbol solamente. Y si a eso le sumás lo que hay que refaccionar a la cancha, es casi imposible. Por eso precisamos la ayuda del municipio. También tenemos, están participando la gente de Tejo. Son gente jubilada que tiene su espacio. Bueno, estamos refaccionando la cancha de fútbol 5, que es para alquilarla. Se sembró el pasto, se está reglando el alambrado. Después, bueno, vamos a abrir, si Dios quiere, la conserjería, para también tener más recaudación al club. Y bueno, se van a ir sumando. Creo que en el transcurso del año se van a ir sumando actividades. Hoy cuesta mucho sumar actividades por el tema del profesor. Hoy un profesor no baja de los 5 mil pesos para que venga acá a Royo Dulce. Y para que venga a Royo Dulce también todo un tema. Porque el neviático, por ahí los colectivos no funcionan muy bien, digamos, en el tema horario. Entonces es complicado. Y tener las actividades que hay dentro del club, armarlas de vuelta. O sea, si tanto bocha, bole, lo que sea, lo que se pueda sumar al club. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Nosotros queremos gente que sume. El año pasado se cometieron muchos errores, entonces este año nos sentamos evaluando. Y este año queremos que... Asamblea en marzo. En marzo. Asamblea que se va a elegir. Ahí necesitamos también la gente socia que concurra. Y también se entere un poco la actividad que hay en el club, las cosas que hay en el club. Y digamos que todo lo que hay en el club es mucho. Agradecerle a todos los jugadores. Dejame agradecerle también a toda la gente de la comisión, de la subcomisión de fútbol, que hemos trabajado codo a codo. Pudimos terminar el campeonato y vamos a empezar este nuevo campeonato. Y jugándolo de local. Y jugándolo de local. Y eso lo esperamos, que no nos clausura la cancha. Y dejame agradecerle también al turco, porque nosotros decimos a Juan José Azá, que es el técnico, que está trabajando honores también, y eso hay que decirlo. Y que la gente lo sepa.